1.500 estudiantes de diferentes instituciones educativas públicas de Medellín y de los corregimientos de Altavista y Santa Elena podrán acercarse de una forma creativa a la universidad gracias al programa del cole a la U. La estrategia de Sapiencia busca que los jóvenes se convenzan de la importancia de ingresar a la universidad, pero sobre todo decidan mantenerse en ella. Carreras como Medicina, Derecho y Comunicación son populares, pero no son las que más puertas abren en el mundo laboral. Temas o programas como Mecatrónica, Electrónica, Electromecánica, Desarrollo de Software incluso, no son tan demandados por los estudiantes y sí por el sector productivo. Y muchas veces no están por falta de vocación, sino por falta de conocimiento o de pensar que ellos son capaces. Escoger una carrera que vaya en sintonía con las propias capacidades evitaría la deserción universitaria. Van a haber psicólogos y pedagogos que van a trabajar con ellos, les van a ayudar a que encuentren su vocación, a que se den cuenta cuáles son sus competencias y que puedan elegir la carrera más pertinente. Las instituciones de educación superior que visitarán los estudiantes de diferentes comunas son el Pascual Bravo, el ITM y el Colegio Mayor de Antioquia.